Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Todo comenzaba a las 8 de la mañana en Bayona. El activista Berchale, ya no el Echeverry, uno de los supuestos mediadores, entrega al líder de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manicalingam, una carpeta con los datos de la localización de los zulos de ETA y el listado del arsenal que contiene cada uno de ellos. En la reunión se encontraban el también intermediario en el proceso y presidente de honor de la Liga Francesa de Derechos Humanos, Michel Tubiana, el alcalde de Bayona, Jean-René Echegaray, así como dos testigos del proceso, el arzobispo de Bolonia, Mateo Zupi, y el pastor orirlandés Harold Wood. La información contenida en estos documentos se refería a un total de 118 armas, entre las que se encontraban fusiles de asalto, subfusiles o armas cortas. También 2.875 kilos de material explosivo y 25.700 balas de munición. Lo que no explicaban es por qué faltaban 160 armas más de las que la policía tiene conocimiento o por qué la gran mayoría de los explosivos o municiones estaban caducados. Y es que ni siquiera han incluido en esta entrega ficticia el armamento de su último robo. Los armamentos se encontraban en las localidades del sur de Francia y bastante cerca entre sí. Francia ha movilizado 180 policías y gendarmes de cuerpos antidisturbios, así como una decena de equipos de artificieros y numerosos efectivos de la policía judicial y de los servicios de seguridad interior, a los que se han unido 172 artesanos de la paz para verificar una recogida de armas que una vez más no valdrá para nada.